Y bueno pues queremos seguir adelante con bastante gusto Vamos a dedicar un tema muy especial para toda la gente Que ya hoy se está conectando con el Tupau Vamos a bailar el tema y la grabación que nos dice Corazón, amame con ternura Andele mierda de leyenda Oscar, Oscar Desfrice ahí, ¿no? Oye que sabor, ¿eh? Ahí está para... Sonido Amistad Caracas Que raspen las rastarras, mi Víctor Ay, ay, ay Aquí nos vemos, ¿eh, mi Víctor? Lo esperamos el jueves, sí, señor Para toda mi gente, Vista Pazalsa Oye que sabor, ¿eh? En especial para Rocío Que hoy es su cumpleaños, ¿eh? Unos tacos, sí que sí Ya que este güey no saca las tortas Ándele Ándele Oye que sabor, ¿eh? En especial para el Chapulcín Estéreo Y toda mi gente de las doctores Como dice Quiereme, así es mujer Quiereme, así es mujer Llévame dentro de... Mira como dice Quiereme, así es mujer Quiereme, así es mujer Quiereme, así es mujer Ternura Ya está llorando el Roots Óyelo Que ya regresen los acetatos, güey Yo sé, yo sé cuál, yo sé cuál Oye, qué sabor En especial para Ese Tony de las doctores Y toda mi gente de Callejón del Soquilote Ese Chapulcín Estéreo En especial para Organización Sombras Toda mi gente de la forestal Sí señor Hágalo sabroso Hágalo contumado Mira como dice Soy peruano Sí señor Ahí va En especial para Mi prima Sheila López Oye, qué sabor, eh Vámonos y dice Para toda mi gente de La Brecha Para toda mi gente de Iztapa Salsa En especial para En especial para la gente de La Doctores Oye, qué sabor, eh Mira como dice Esos sombras Y sonido La Fama En especial para Me ahijado el gordito sensual DJ Poe Y el sonido Abejorro colombiano Toda mi gente de Pompitlán y Scali Sí señor Ándale Ándale En especial para los Rorromos En especial para los Rorromos Toda mi gente de Monclova Esa gente de Monclova, Coahuila Esos primos En especial para El niño tumbado, eh Mi nieto Alex Ese es bueno Ándale Oye, qué sabor, eh Mira como dice Se llama Ternura Ya vamos a regresar a ese pinche chapopote Mira como dice Ándale Mi abejorro colombiano Toda mi gente de Pompitlán y Scali Sí señor Y sonido Marvel Mira como dice Ya llegó Janet Pérez En especial para Dustin Rorromos Dentro de ti, eh Ándale mi niño tumbado El famosísimo Alex García Oye Sé que tú eres feliz Con lo que quedó Otro cachote Otro cachote ¿Para quién? Para el gemelo del sabor Así mujer Así mujer Llévame Para recordar cuando bailaba En tu cuerpo Ahora su panzota ya no lo deja el cabrón Llévame Abra la rueda papá ¿Qué te dicen? Abre la rueda Y empieza sacando la panza No güey Estamos hablando de ti Milo Oh, qué pasó, qué pasó Seguridad privada Milo Mix Ándale No le aguantas un putazo papá Oye, qué sabor, eh Ándele mi canal La rumba estéreo Yeah Oye, pero qué sabor, eh Sonido Marvel Sí señor Para toda la familia caraqueña Ese Víctor Hugo Pérez Y el fabuloso Luisito Pérez Sí señor Amistad Caracas Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Oye, pese Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Mira cómo dice Es Rodrigo Mendoza En especial por el Pimbo ¿Qué pasó, mi tipo? ¿Qué pasó, mi tipo? Yeah Oye, qué sabor, eh Ya me vas a correr, Maelo En especial para Discomóvil Yemayá Y Tropical Seventil Desde la colonia Vallejo Sonido rítmico Ándale Guitarras, guitarras, papá Mira que se acaba el Aquí va Aquí va ¿Qué pasó, ella? Yemayá Quto, ella Es la El Número Tung ¡Gracias!